Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy os voy a hablar de por qué Valencia ciudad creo que es un gran lugar para invertir en inmuebles. Quiero destacar antes de empezar a hablar de Valencia que actualmente Valencia no es la ciudad más rentable de España, de hecho según los últimos datos de 2020 el primer lugar lo ocupa Lleida con una rentabilidad del 8,7% seguido de Murcia de 7,9%, Huelva de 7,3% y Castellón con una rentabilidad del 7%. Las ciudades más rentables de tamaño medio son Zaragoza, Sevilla y Valencia con una rentabilidad cercana al 6%. Por último las ciudades menos rentables actualmente son aquellas que obviamente son mucho más caras como pueden ser Madrid con un 4,9%, Palma con un 4,6%, La Coruña y Barcelona con un 4,5% y por último San Sebastián con una rentabilidad del 3,7%. Pero claro esto está muy bien, la clave es determinar dónde van a estar estas ciudades en 10 o 20 años. Entonces para mí algo importante no sólo es ver dónde van a estar porque más o menos tú puedes pensar que las ciudades más importantes de España van a crecer pero también tienes que compararlo con los precios actuales. Entonces aquí es donde yo creo que Valencia destaca bastante por ser una ciudad la tercera más grande de España pero que todavía no ha explotado y que como explicaré está en mitad de una gran transformación. Antes de empezar a hablar de por qué Valencia me gusta mucho quiero decir que esto no quiere decir que Valencia sea mejor que otras ciudades. Lo digo porque vivimos en un país cada vez más dividido y son más los recelos entre comunidades, incluso provincias. Entonces somos un gran país, todas las ciudades de España tienen muchísimo que ofrecer y el individualismo no nos va a hacer más fuertes. Esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Que por buenas que sean las individualidades que tengas, necesitas unión entre los miembros del equipo si se quiere tener éxito. No me enrollo más, no son las únicas pero estas para mí son 8 razones muy importantes por las que creo que Valencia es una gran ciudad para invertir. Número 1, posición estratégica en el Mediterráneo. El puerto de Valencia es el segundo más grande de España y el noveno de Europa. Además está muy bien conectado con la capital. En un mundo globalizado tener uno de los puertos más importantes de Europa es un gran activo ya que genera muchísima riqueza. Número 2, es una ciudad muy atractiva gracias a su playa y a sus más de 300 días de sol al año. Para mí esto es súper, súper importante. Yo estuve en Canadá un año y me pareció un gran país pero cuando volví a Valencia me di cuenta de que este clima era increíble y difícil de sustituir. Para mí el sol y la luz equivale a felicidad y nunca me mudaría a un lugar donde no tuviera las condiciones climáticas que tengo aquí. De hecho, según las estadísticas, este es uno de los puntos más importantes por los que la gente decide mudarse a esta ciudad. Número 3, es la tercera ciudad más grande de España y está infravalorada respecto a las otras dos. Hay que tener en cuenta que los precios de los inmuebles aquí en Valencia son bastante más rentables que en las otras dos ciudades más grandes de España y además al estar muy lejos de los precios de 2008 esto permite un mayor potencial de apreciación. Tened en cuenta que un inmueble tipo cuesta el doble en Madrid o en Barcelona pero el salario en medio no es más de un 50% superior. Número 4, es una ciudad de gran demanda universitaria debido a la gran oferta de universidades, al clima y el atractivo coste de vida comparado con Madrid y Barcelona. De hecho, la Universidad de Valencia es la tercera de España en número de recepción de Erasmus y según el famoso ranking universitario mundial de Shanghái, la Politécnica de Valencia es la mejor universidad politécnica de España. Número 5, hay una gran demanda extranjera tanto para vivir como para invertir. De hecho, en 2020 fue elegida la mejor ciudad del mundo según los expatriados seguida por Alicante. Aunque la demanda extranjera no es tan fuerte como en Alicante, en la última década se ha visto un fuerte crecimiento. De hecho, hace 10 años veías extranjeros por Valencia pero nada comparado con lo que vemos actualmente y creo que esta tendencia no hará más que continuar al alza. Número 6, es una ciudad segura y con mucha vida. En los últimos 10 años la vida en las calles de Valencia ha aumentado notablemente. Doy fe de ello ya que llevo saliendo y haciendo planes por aquí desde que era un adolescente y el ambiente no tiene nada que ver. De hecho, casi todas las zonas han mejorado muchísimo, hay mucha más restauración, hay muchas más cosas que se pueden hacer en Valencia ahora que hace 10 años y una cosa que es muy atractiva es que cada vez se apuesta más por los festivales y ferias en los jardines del río Turia y en la ciudad de las artes y las ciencias, lo cual es muy atractivo tanto para los habitantes de Valencia como para atraer también a muchos turistas. Número 7 y muy importante, Valencia en mi opinión está transformándose completamente en muchísimas zonas. Valencia lleva toda la vida creciendo dando la espalda a la mejor zona de la ciudad que es la playa en mi opinión. Afortunadamente desde hace unos años esto empezó a cambiar, otras zonas también se han regenerado mucho aumentando su valor y en mi opinión la tendencia continuará. En 10 años muchos barrios quedarán irreconocibles y el suelo edificable de la ciudad de Valencia será muy escaso, lo cual limitará la oferta y con una demanda en alza probablemente haga que los precios sigan subiendo. Y la octava razón y para mí clave es que Valencia se está convirtiendo en un hub de innovación gracias a Juan Roch, Lanzadera y otros proyectos similares innovadores, por ejemplo como los liderados por la Asociación Valenciana de Empresarios. Se está apostando cada vez más por crear un ecosistema de emprendimiento donde cada vez hay más nuevas startups. Esas startups obviamente atraen inversión y talento y eso al final conduce a tener mejores empleos de calidad. Mejores empleos y mejores salarios harán que la demanda de inmuebles siga continuando al alza y que los precios de estos vayan apreciándose en el futuro. Esto es muy muy importante ya que por buena que sea una ciudad si no tiene inversión, si no tiene empleos de calidad, que cada vez paguen mejores salarios, no van a poder apreciarse las casas. Al final obviamente se podrán apreciar porque haya una burbuja, porque haya facilidad de crédito, pero al final si queremos una apreciación sólida y sostenible necesitamos empleos de calidad y para ello necesitamos que la gente que más dinero tiene y obviamente los gobiernos apuesten por invertir cada vez más en innovación y crear un ecosistema de empresas. Y creo que Valencia está haciendo un buen trabajo, sobre todo liderado por Juan Roch y Lanzadera y creo que esto va a seguir continuando porque en mi opinión al final la gente que tiene tanto dinero, el legado que quiere dejar es, por ejemplo, una buena ciudad, una ciudad que crezca, una ciudad dinámica y creo que esto es lo que está haciendo Juan Roch en concreto y obviamente otras personas también. Hay otras razones como razones culturales, pero bueno, simplemente quería destacar esas razones que para mí son muy muy importantes. Ahora pasando a hablar de los barrios, realmente hay barrios muy interesantes y depende un poco del tipo de perfil que seas, de si tienes muchos ingresos o no, porque hay barrios que son más baratos para entrar y otros que son un poco más caros, pero que también pueden ser interesantes. Pero bueno, aquí lo que quiero destacar un poco son los tres barrios que para mí son muy distintos, pero que creo que son apuestas bastante seguras y que creo que producirán buenas rentabilidades en la próxima década. La primera opción es el barrio del Cabañal en Valencia. Para mí este es el barrio que más futuro tiene y creo que se va a convertir en el próximo Ruzafa. La zona de Ruzafa, si no eres de Valencia, es una zona con mucha vida, con mucho restaurante, no hay mucho ambiente joven. Entonces yo creo que en el Cabañal va a pasar exactamente lo mismo. Además, el Cabañal tiene la ventaja de tener la marina, que es súper chula, toda la parte del puerto de Valencia y aparte también, obviamente, la playa. Con lo cual creo que esta es la ciudad de Valencia que más va a crecer, tanto en apreciación como en rentas y creo que es la mejor forma de exponerse a esta ciudad si quieres diversificar tu portfolio. De hecho, tradicionalmente Valencia ha crecido de espaldas al mar, es algo que mucha gente se ha preguntado mil, mil veces y la cosa ya está cambiando. Estamos en esa transición y creo que en 10-20 años probablemente esta sea la mejor zona de Valencia, ya que va a haber un pay que va a hacer que la zona quede muy, muy chula. Y en mi opinión, no solo una buena zona para invertir, sino probablemente también para vivir en el futuro. En segundo lugar, tenemos un barrio totalmente distinto, más céntrico y se llama Olivereta. Es un barrio que ha sido bastante humilde tradicionalmente, pero que creo que por su situación y por estar tan cerca del río y porque ya veo ciertos cambios en el barrio, creo que va a ser un barrio bastante interesante para gente que igual no disponga de demasiado capital, porque es un barrio bastante barato, es más rentable que la media de Valencia y creo que estar tan cerca del río, que para mí el río es el mejor activo que tiene Valencia junto con la playa, esa cercanía al río en el futuro se va a pagar y creo que las zonas que estén pegadas al río en general en Valencia van a ser más caras en el futuro. Entonces, en mi opinión, la libreta presenta buenos precios de entrada, buenas rentabilidades por cash flow y creo que es una buena opción de exponerse a esta zona de Valencia sin pagar demasiado. Y por último, en tercer lugar, quiero destacar también la zona de las Moreras. Esta zona está totalmente desconectada de Valencia, pero hay un pay que en el futuro hará que se conecte con la parte de la ciudad de las artes y las ciencias. Esta zona probablemente quedará como una zona de edificios muy altos y modernos, con unas calles muy anchas y espaciosas y probablemente conforme se vaya haciendo esa conexión que permita integrarla en la ciudad, creo que los precios en esta zona subirán bastante y creo que será un buen sitio para invertir por apreciación. Probablemente también sea una buena opción para invertir por cash flow, pero obviamente esta inversión aún depende mucho de cómo quede el proyecto. Creo que es una inversión más a largo plazo y al ser más a largo plazo y no estar muy integrada en la ciudad, va a ser quizá más complicado alquilar un piso y quizá no sea tan rentable ahora, pero creo que en el futuro, en 10 años, será una ciudad donde las viviendas sean muy rentables si compramos a precios de ahora. Hay muchísimas más zonas de Valencia interesantes y algunos sitios en la periferia también, pero obviamente no lo podía cubrir todo. De hecho, probablemente haga vídeos en el futuro sobre zonas concretas, pero bueno, os quería dejar un poco con estas tres zonas que son bastante interesantes. Y antes de acabar, quiero comentar que hay un poco de confusión respecto al libro en cuanto a qué es formato Kindle. Que sea formato Kindle no quiere decir que necesitéis un ebook Kindle para leerlo. Simplemente tenéis que descargar la aplicación de Kindle en la App Store o en la Play Store y lo podéis leer tanto desde vuestro ordenador como desde vuestros teléfonos o tablets, con lo cual no hay ningún problema de compatibilidad, solo hay que descargar la aplicación y podéis descargar el libro. Y nada, esto es todo, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido. ¡Gracias!